Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado curso de inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, a la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Gloria Fan. Gracias. Hola, mi nombre es William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Sí, puedes hacerlo. Hola clase, buenas tardes. ¿Cómo está tu día? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Hola, hola. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo va tu trabajo? Bienvenidos nuevamente a este, nuestra clase de inglés. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase número 72 y vamos a trabajar clase contextual. El día de hoy vas a aprender un tema que te va a servir muchísimo porque pues todo el tiempo estamos diciendo la hora, nos preguntan la hora y este tema nos va a ayudar a complementar lo que estamos haciendo hasta el momento. Si tú dices yo me levanto temprano, puedes decir yo me levanto a las seis, seis y media. Si tú quieres contarnos que de pronto en una historia el personaje se duerme exactamente a las diez y cuarto, lo vas a poder hacer más fácilmente porque el tema de hoy es la hora. Vamos a aprender a preguntar la hora, a decir la hora y sobre todo vamos a entender cómo funciona el tema. Entonces, bienvenidos, espero disfrutes este corto video y sobre todo que realices los ejercicios que requiere. Bueno, te voy a empezar a explicar. Pues para el tema de la hora debes tener cuidado porque hay dos formas posibles de mencionar la hora. Hay una hora que se llama hora americana y otra que le llamamos la hora británica, ¿sí? La hora americana es la más sencilla. La hora americana es la más sencilla. ¿Sabes por qué razón? Porque ellos leen la hora de una forma más sencilla, simplemente como si fuese un reloj. Y lo leen de la siguiente manera. Por ejemplo, si son las diez y veinte de la mañana, pues simplemente mencionan los números. Aquí también es una oportunidad para repasar los números. Entonces, aquí ellos seguramente las diez y media van a decir ten, twenty. Ten, twenty. Hay gente que dice ten and twenty. O solamente ten, twenty. Como si los leyeras normalitos. Diez, veinte. Listo. Esta es la hora americana, que es la hora más sencilla. El tema de hoy va a dar respuesta a la pregunta what time is it? What time is it? What time is it? Significa qué hora es. Y si tú quieres decir son las, vas a decir, como respuesta vas a decir iris. Acuérdate. Como respuesta, vamos a poner acá answer. Para contestar, vas a contestar iris. Que esto significa son las. Es diferente si quieres decir a las. A las, recuerda que lo vimos como preposición de tiempo. Y podemos decir at, iris, si tu intención es decir que son las. Ah, si alguien te pregunta, hi, sorry, what time is it? Ah, iris, noon. Iris, ten, twenty. Entonces, iris, básicamente significa son las. ¿Sí? Y at, cuando tú quieres especificar, digamos que a cierta hora haces algo. Por ejemplo, a las, a las diez y treinta. A las diez. Sí, estas son las dos expresiones que vas a utilizar para la hora. Espérate que escribí mal acá porque me faltó la apóstrofe. Entonces, acá vas a escribir son las. Dices it, is, que se convierte en un iris. En sonido también se unen, ¿no? Tú dices iris, iris. No, it, is, si no puedes decir iris. Y a las vas a decir at. Listo, muy bien. Entonces, recuerda que la hora americana es muy sencilla porque es, simplemente dicen los números y los dicen en el mismo orden que nosotros lo decimos en español. Por ejemplo, si son las ocho y cinco, tú vas a decir a and five o solamente a five. ¿Sí? A five o a and five. Esa es la hora que se conoce como hora americana. La que, en la que más tengo que enfocarme el día de hoy es en la hora británica, british. Entonces, tú debes estar diciendo, ay, profe, ¿y por qué no solamente estudiamos una? No. Puede ser que tú te familiarices con una, con una sola manera de expresar la hora. Pero realmente se necesita conocerte las dos porque puede ser que tú hables con una persona que su influencia o su aprendizaje se haya basado más en un inglés británico o depende en el lugar donde estés. Hay lugares en los que utilizan la hora sencilla y hay otros en los que utilizan la hora británica. Entonces, por eso te quiero enseñar las dos para que no tengas límites y puedas expresarla como quieras. Además, si tú presentas un examen de nivel, si ya te estás presentando como tal, te van a preguntar más la hora británica. Bien, entonces te estoy haciendo acá un reloj para que tú puedas darte cuenta cómo funciona. Es bien sencillo. Aquí en la hora británica vamos a utilizar dos preposiciones. Las preposiciones son past y la otra es tú. Ya te indico cómo funcionan. Entonces, como te digo, es un tema muy sencillo y es un tema que nos va a ayudar a repasar un poco los números. Entonces, aquí estoy realizando un reloj. De acuerdo. Bien, entonces vamos a tener dos preposiciones. Las preposiciones que tenemos inicialmente es la preposición past. Y la otra preposición es la preposición tú. Listo. Tú debes estar diciendo, ¡ay, qué enredo! ¿Qué significarán esas preposiciones? No es nada del otro mundo. Son solamente palabras. Past es cuando queremos un equivalente en español es como pasadas o cuando queremos decir y. Cuando decimos, por ejemplo, las dos y diez. Es una preposición que sirve como para adicionar. Voy a ponerle el más acá para que sepas que sirve para adicionar. Nosotros a veces decimos que son las dos y quince. Le agregamos y para decir que hay quince minutos más después de la hora que te acabo de mencionar. Muy bien. Ahora, tú, básicamente, la traducción, podríamos decir que una traducción cercana al español es para las o falta tanto para las. O sea, este podría restar. Cuando nosotros queremos decir que faltan veinte para las doce, entonces nos estamos como acercando al futuro y diciendo que en veinte minutos van a ser las doce. Es muy sencillo. Es como en español. No te vas a confundir. Ahora bien, vamos a tener en cuenta que para utilizar la hora británica cambia un poquito el orden. Tú vas a mencionar primero los minutos, después vas a mencionar la preposición y después vas a mencionar la hora. Esa es la forma en la que funciona el orden. Quiere decir que en una hora británica lo vas a decir al revés. Primero mencionas los minutos, preposición y la hora. Esa es la forma indicada de hacer. Ahora, vamos a escribir una hora cualquiera, una hora sencilla. Aquí vamos a escribir, por ejemplo, que son las dos. Acuérdate que el más corto es el que indica la hora y el más largo es el que indica los minutos. Entonces, aquí, ¿qué hora estamos apuntando? Estamos diciendo que son las dos y veinte minutos. Pero resulta que en la hora británica primero tienes que mencionar los minutos. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Tú vas a decir twenty, twenty, twenty. Acuérdate que hay lugares donde te pueden decir twenty o te pueden decir twenty. Ok. Hay personas que dicen minutes, que le agregan la expresión minutos, o simplemente así, twenty. La preposición, si yo te digo las dos y veinte, ¿qué preposición utilizaste? Muy bien, past. O sea, veinte minutos pasadas de las dos. Muy bien. Esa es la forma de decirlo. Entonces, tú vas a decir twenty past two. ¿Qué quiere decir twenty past two? Quiere decir que son las dos y veinte. Entonces, esa es la manera indicada de realizarlo. Voy a borrar aquí la hora americana para que podamos hacer acá algunos ejercicios adicionales. Entonces, vamos ahora a cambiar y vamos a decir que son las nueve y veinticinco minutos. Y veinticinco minutos, ¿verdad? No importa si la hora se encuentra ubicada al otro lado donde está la preposición tú. No. Aquí el que nos va a importar es el minutero, o sea, el largo. Vamos a hacer, vamos a escribir esta hora, ayúdame, ve pensando. Recuerda que primero mencionas los minutos. Después de los minutos va la preposición y después de la preposición debe ir la hora. Muy bien. Entonces, tenemos minutos, preposición, hora. Vamos ahora a escribir la que te he escrito, la que te he dibujado en el reloj. Decimos que son las nueve y veinticinco. ¿Qué dices primero? ¿Nueve o veinticinco? Muy bien. Primero vas a mencionar los minutos. Entonces, vas a decir twenty five, twenty five, que son los minutos. Después la preposición, ah, decimos las nueve y veintidós. Entonces, la preposición es past y la hora, ¿qué hora es? Muy bien, nine. Quiere decir twenty five, past nine. Significa que son las nueve y veinticinco. Muy bien. Ahora, ¿cuándo utilizamos la preposición tú? Es usual que la preposición tú la utilicemos al lado izquierdo del reloj. Pasa como en español, ya cuando va a ser cierta hora, ya falta muy poquito para que sea esta hora. Por ejemplo, faltan diez para las tres. Falta un cuarto para las diez. Faltan veinte para las dos. ¿Cierto? Nosotros lo decimos así. Nos aproximamos a que ya va a ser esa hora. Entonces, cuando tú quieras aproximarte, vas a utilizar la preposición tú. Para la preposición tú, pilas, no es usual decir que faltan cincuenta minutos para las dos. Tampoco. Nosotros lo utilizamos igual que en español. Tú vas a decir que faltan diez, falta un cuarto, faltan veinte, hasta faltan veinticinco para las dos. ¿Cierto? Pero por eso es importante que sepas que al lado derecho del reloj no vas a utilizar la preposición tú. Cuando el minutero esté a este lado, no es usual usar la preposición tú. Porque nosotros no decimos faltan cincuenta minutos para que sean las dos. No. Es muy poco práctico. Entonces, vamos a decir ahora que faltan solamente diez minutos. ¡Ay! Faltan diez minutos para que sean las cinco. Quiere decir que todavía no ha llegado al número cinco, está cerquita. Más o menos así nos indicaría el reloj. Faltan diez para las cinco. En este caso ya no vamos a decir y, ¿cierto? sino que falta tanto tiempo para que sean las cinco. Cuando quieres utilizar esta fórmula es muy sencillo. Lo mismo. Primero escribes los minutos. Y los minutos son diez. Ten minutes para las... Ah, mira. Tú y nos estamos aproximando. Si es que el palito no ha llegado al todo al número cinco porque ya va a llegar. Five. Cuando tú dices ten to five quieres decir que faltan diez para que sean las cinco. No las cinco y diez. Porque cuando quieres decir y usas la preposición past. Ahora bien. Existen unas expresiones como las usamos en español para decir... para no decir, digamos, y media siempre. Podemos también decir un cuarto. ¿Cierto? Falta un cuarto. Las dos y media. Entonces existen unas expresiones cuando tú quieras decir un cuarto. Cuando tú quieras decir un cuarto vas a decir quarter. Quarter significa un cuarto. Y tenemos también half que significa las y media. Las y media. En este caso no es muy usual pronunciar la... la L. Suena más que todo half. Half. No es muy usual pronunciar la L. Quarter. Ok. Entonces puedes utilizar estas dos expresiones como las utilizamos en español. Entonces tú ya no quieres decir la una y quince sino quieres decir la una y cuarto. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo dirías la una? La una y cuarto. Tú puedes decir la una y quince pero también puedes decir una y cuarto. Entonces no es muy difícil simplemente que ya no vas a mencionar quince sino vas a mencionar un cuarto. Entonces vamos a decir que son la una y cuarto. Vas a mencionar primero quarter porque son los minutos después past y finalmente la hora one la una y cuarto. ¿Verdad? La una y cuarto. Si tú quieres decir las dos y media tú dices had past to las dos y media. No es usual decir que falta media hora para las tres. No es usual. Casi siempre estas expresiones de la mitad had lo vas a utilizar con past. Quarter sí se podría utilizar con la preposición tú. ¿Sabes por qué? Porque podríamos decir algo como que falta un cuarto así lo hacemos en español falta un cuarto para que sean por ejemplo las ocho. Falta un cuarto para las ocho. Entonces si falta un cuarto para que sean las ocho seguramente ya va a llegar el palito está aquí entonces tú vas a decir un cuarto tú ya sabes decir un cuarto entonces tú dices quarter a veces dicen a quarter quarter o a quarter a quarter tú un cuarto para las ocho eight quarter to eight o a quarter to eight eight listo entonces esta es la hora la forma indicada de mencionar la hora esta es la forma indicada de mencionar la hora depende de lo que tú quieras decir muchas veces en una en una hora americana también utilizan las preposiciones quarter o half en half o quarter las puedes utilizar también en horas americanas entonces teniendo en cuenta que es tan sencillo la hora podemos agregarla a todo lo que nosotros comentemos ah que yo almuerzo a las dos realmente todo depende como tú lo quieres decir al igual que en español tú puedes decir ah no yo almuerzo a mediodía tú sabes que mediodía es noon en ese caso vas a decir I eat lunch at noon pero si de pronto tú quieres decir que almuerzas a las dos en punto vas a decir I eat lunch at twelve o'clock cuando la hora es en punto es usual utilizar la expresión all clock tengo un video para que puedas entender mejor cómo funciona la hora británica vamos a mirar vamos a mirar aquí tenemos la hora el pequeñito muestra las horas y el largo muestra los minutos ok when the big hand is pointed to the twelve we say it is o'clock siempre que tenemos una hora en punto vamos a decir o'clock for example at three o'clock oh what time is it ah sorry it is three o'clock en punto now it's four o'clock so Emily what's the time now now it's five o'clock very good when the big hand is pointed to the three we say it's quarter why don't say quarter past because quarter of the hour has pains so what's the time now it's quarter past five perfect when the big hand is pointed to the six we said it's half look at this Emily said because half of the hour has past ha pasado media hora so now it's half past five quiere decir que son las cinco y media no dicen cinco y treinta sino cinco y medio fantastic and finally when the big hand is on the ninth ahí que piensas antes de que te lo diga espérate ahí que falta un cuarto no es como en español falta un cuarto entonces si falta un cuarto decimos quarter to so now it's quarter to six quiere decir que falta un cuarto para las seis recuerda cuando el minutero sea el largo este en el doce es porque la hora es en punto three o'clock five o'clock si la hora el largo está en el quince pues son las cinco y cuarto entonces decimos quarter past five si el largo o sea el del minutero está en las y media pues decimos half past two for example y si falta un cuarto pues decimos quarter to tú ya sabes que el to se usa cuando falta cierto tiempo ok but what happens when the big hand isn't on the twelve ok ¿qué hora piensas que es ahí? ah ya lo dijeron five past six o sea cinco minutos pasadas de las seis como te lo expliqué ahora it is ten past six now it is quarter past six it is twenty it is twenty-five it is half after half look at this wait a minute after half change change ¿por qué cambia? porque después del medio es usual lo que te decía agregar tú ahora sí twenty-five to seven ahí sí podemos decir que faltan veinticinco para las siete entonces por esa razón yo te dividía ahorita el reloj porque cuando el minutero esté a mano izquierda quiere decir que falta tanto para que sea tal hora twenty to seven quarter ten to seven ok listo este video nos ayudó a aclarar un poco la situación recuerda decimos igual que en español tú cuando falta faltan diez para las dos past cuando queremos decir las y diez las y quince las y veinte es lo mismo que te acabo de explicar esta es la hora británica vamos a hacer un ejercicio relacionado con la hora pero esta vez lo vamos a realizar en nuestra página USA Learns ingresas a USA Learns y te vas a dar cuenta que tenemos una unidad completa completa para trabajar la hora claro que esta página es una página americana entonces vamos a darnos cuenta que ellos utilizan la forma más sencilla y la forma más sencilla around the clock look at this around the clock así se llama y mira toda la práctica que puedes realizar aquí te dan la práctica AM PM aquí te dan otro tema vocabulario lo tienden a unificar con el presente continuo que es un tiempo que ya está cerca vamos a ver que nos indican con respecto a la hora y los ejercicios los puedes realizar el día de hoy ok in zip codes learned about numbers numbers in zip codes numbers in phone numbers and numbers in addresses now let's use numbers to talk about time please watch it's morning it's morning it's five o'clock in the morning it's five a.m it's eight thirty in the morning it's eight thirty a.m it's eleven o'clock in the morning it's eleven a.m it's noon it's twelve p.m it's afternoon it's three fifteen in the afternoon it's three fifteen p.m it's six thirty in the evening it's six thirty p.m it's eight o'clock in the evening it's eight p.m it's ten forty five at night it's ten forty five p.m it's midnight it's twelve a.m ok aquí nos podemos dar cuenta que tenemos diferentes expresiones para decir la mañana si nosotros queremos decir que estamos en la mañana podemos indicar a.m o in the morning lo mismo sucede para la tarde podemos decir in the afternoon o podemos decir p.m in the afternoon or p.m look at this y en la noche podemos decir p.m o podemos decir in the evening o at night recuerda que night también significa en la noche entonces puedes utilizar cualquiera de esas expresiones para acompañar la hora midnight tú ya sabes que midnight es media noche hemos visto todas estas expresiones con las preposiciones de tiempo morning morning noon noon recuerda que noon es al mediodía a las doce afternoon afternoon en la tarde evening 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 si ves que la e casi no la pronuncia evening 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 vamos con night night midnight midnight ok this one morning bueno te invito a que realices todos estos ejercicios relacionados con los tiempos que acabamos de ver recuerda que lo vas a encontrar en la unidad uno ya vimos la clase estábamos aprendiendo nuevas palabras después los puedes pronunciar vamos a aprender nuevas palabras ok two o'clock two o'clock recuerda que cuando está en punto decimos o'clock two fifteen two fifteen y si fuese una hora británica cual harías two fifteen es posible en una hora americana o two quarter porque pueden usar también la expresión cuarto pero si estuvieses diciendo una hora británica recuerda que primero dices los minutos o sea quarter o fifteen quarter past two quarter past two ok ok dime esta como la dirías en una hora británica what time is it what time is it right now ok teacher it is it is half past two o en una hora americana thirty ah sorry two past thirty o two thirty two thirty two thirty si es que no dicen ni siquiera el past nada sino dos treinta dos treinta sencillo two thirty two thirty ok dime esta en hora británica piénsala escríbela en este momento muy bien en hora británica faltaría un cuarto para las tres entonces diríamos quarter two three quarter to three sería la hora indicada para decir que falta un cuarto para las tres en una hora americana es fácil sencillo no no usan ni past nada solamente la indican cuarenta y dos y cuarenta y cinco two forty five two forty five dos cuarenta y cinco sin problema las cinco en punto esto sí es igual en hora británica y en hora americana five o'clock five o'clock en hora británica five past five five oh five five forty five five forty five pero nosotros diríamos quarter two six porque faltaría un cuarto para las seis en una hora británica solamente lo leen o sea las seis y cuarenta y cinco five forty five five forty five aquí así ya falten cinco para las seis en una hora británica es en fifty five es six fifty five seis y cincuenta y cinco pero en una hora británica sí podemos darnos cuenta que vamos a mencionarlo distinto vamos a mencionarlo ¿cuánto falta para que sean las seis? five two six five to six entonces vamos a mirar five fifty five en este caso five fifty five porque es una hora británica recuerda esta hora es americana porque esta página es de los Estados Unidos nine ten nine ten o podemos decir ten past nine nine twenty five nine twenty five o podemos decir twenty five past nine muy bien si te das cuenta esta unidad tiene muchos ejercicios en los cuales puedes elegir qué hora te están mencionando two o'clock a two o'clock y realizas el ejercicio mira two fifteen two fifteen o two quarter en Estados Unidos también usan quarter o half listo hemos visto algunos videos en los que te puedo explicar la hora en especial esta hora es británica no lo olvides pero mira todos los ejercicios que puedes realizar con respecto a la hora vamos a ver a la práctica let's practice is it five o'clock in the morning or in the evening in the morning that's right Farid it's five o'clock in the morning we can also say it's five a.m. now look at this picture is it noon or midnight noon very good we can also say it's twelve p.m. that's right Lana now look at the clock in this picture Django is it seven thirty a.m. or seven thirty p.m. seven thirty p.m. good job okay it's three thirty in the afternoon in the afternoon so in the afternoon is like a p.m. is the same it's six o'clock in the morning in the morning or a.m. a sonido abierto de la a a.m. it's noon it's noon acuérdate que noon significa mediodía puedes decir it's me ah bueno mediodía me desconcentré aquí hablando it's six thirty in the evening it's six thirty in the evening o sea en la noche evening o puedes decir p.m. it's five p.m. it's five p.m. so in the afternoon ok entonces recuerda que podemos hacer todos los ejercicios aquí te preguntan what time is it que es la que estábamos haciendo puedes regresar nuevamente y hacer vocabulario dos práctica dos mira aquí ya tienden a agregar la hora en un tiempo como es el presente continuo ya vamos a hablar del presente let's look at some pictures and work with the words again it's six o'clock what is mr. Williams doing he's waking up it's six o'clock what is he doing he's brushing his teeth it's six ten what is he doing he's shaving it's six fifteen what is he doing he's taking a shower it's six thirty what is he doing he's getting dressed it's six forty five what is he doing he's eating breakfast it's six fifty five what is he doing he's reading the newspaper it's seven o'clock what is he doing he's leaving for work listo entonces como te puedes dar cuenta vas a encontrar ejercicios de acuerdo al contexto y vas a encontrar ejercicios de vocabulario recuerda que la hora que te van a enseñar acá es la hora como tal hora americana entonces seleccionas la unidad y te vas a dirigir en la unidad que dice around the clock puedes realizar todos estos ejercicios sobre la hora americana la próxima clase que vamos a tener de contexto vamos a utilizar más la hora británica entonces tómate el tiempo practica la hora americana y la próxima clase practicamos hora británica recuerda cuál es la actividad que debes hacer ahorita ingresas a USA Learns después en la unidad uno first English course te vas a dirigir al tema que se llama around the clock y vas a realizar este ejercicio todos estos los vas a completar es un poquito largo pero te van a ayudar mucho a unificar todo lo que estamos viendo con la hora espero hayas aprendido mucho y espero te haya quedado muy claro el tema recuerda actividades hay muchísimas en las cuales puedes practicar la hora bye bye class see you tomorrow y 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